Hacer un masaje yo creo que cualquiera puede, porque yo creo que de manera innata muchos en nuestra casa, a lo mejor nuestra pareja, a lo mejor un tío, ya sabes que pues antes en las comunidades, en los pueblos se daban las personas que curaban, ¿no? O sea, lo puede hacer cualquiera, pero también hay que tener mucho cuidado en conocer un poquito más, ¿no? En cuidar la seguridad del usuario. No nada más se puede tocar el cuerpo, nada más porque sí, aparte de que ahorita hay que pedir autorización para tocar un cuerpo, ándale el consentimiento, también hay que tener cuidado porque podemos hacer dos cosas, o aliviar un dolor o acrecentar el dolor. Correcto. Sí, justamente es lo, pues lo contradictorio, no, no, lo negativo de las personas que son empíricos, a lo mejor tienen todas las ganas de ayudar a las personas, pero no hay una certificación, algo previo como para prevenir riesgos de salud en las personas que atienden y puede salir más caro el caldo que las albóndigas por ahí. A lo mejor salgas con una mayugadura o, pues no sé, un torsón peor en caso de los famosos hueceros, ¿no? Que hay en los pueblos, ¿no? En este caso, estás muy arraigado a lo de energías y emoción. Eres psicólogo, sé que estudiaste ahí la licenciatura, platícame cómo, si este interés por los masajes nació a partir de que estudiaste psicología o cuál fue tu principal motivación. Sí, fíjate que tengo estudios en psicología y esto lo, pues yo lo creé por una materia que es la psicología organizacional, yo también llevé esa materia y entre esas, pues teníamos que crear un ejercicio, era crear una empresa, pero desde cero, ¿no? Pero tenía que ser completo, donde viniera la visión, la misión, los valores, todo lo que es la estructura. Entonces, en ese momento, pues dije, masajes. A mí siempre me llamó la atención, ¿sí? Ahora sí que yo creo que lo traigo un poquito en la sangre porque mi abuelo, me platica a mi papá que él era de esos hueceros de pueblo. Ah, dale, ya metí la pata aquí. Mi papá, por ahí, una que otra cosa puede hacer, aunque nunca lo llevó a cabo y yo creo que lo traigo. Siempre me llamó mucho la atención eso de poder ayudar al cuerpo, tocarlo, pero con una intención de sanar, de ayudar. Entonces, cuando se dio este ejercicio, pues dije, voy a hacer una empresa de masajes. No tenía yo ni la mínima idea de cómo, pero yo pues investigando y todo y le puse el nombre. Por eso es que ese nombre que tiene la clínica en la que estamos, que bueno, ahí en el spa, se llama Espacio Personal, ¿no? De ahí fue creado y yo creo que, pues yo creo mucho en la energía. La energía, pues hay negativa y hay positiva. No es buena ni mala, es positiva o negativa. Entonces, yo creo que todo se fue acomodando porque por ahí en el Facebook, ya ves en los comerciales, me llegó una invitación por parte del CENEC, ahí fue donde conocí al centro, que me invitaban a un seminario de tres días para poder, pues, conocer. Ah, conocer, primero conocer. Conocer, porque de ahí venía el diplomado y de ahí, del diplomado, el mismo centro nos ayudaba. Bueno, en este caso a mí me ayudó para hacer esa evaluación que es ya ante la CEP, cubriendo estándares de competencia. Sí, fueron aproximadamente, yo creo como unos 120 puntos que tenía yo que crearos en cada proceso y en cada extremidad. Ok, perfecto. Sí, entonces sí es bastante estricto, exigente, ¿no? Entonces, si es de nivel nacional, este, entonces, pues, podemos decir que no cualquiera podría tener esa seriedad que tú, que tú das, porque también cuidas la salud mental. Eso, eso me parece muy, muy bonito, muy completo, lo cual queremos en este canal.